¿Se ve ahí, no? Sí, está perfecto. Perfecto, mira, bueno, para mí es una gran satisfacción presentar a Horacio, ustedes lo tenemos ya con nosotros. Horacio, yo lo conocí en congresos latinoamericanos de ritmos biológicos en simposios latinoamericanos. Horacio ha hecho enormes contribuciones a nuestra disciplina. Bueno, él hizo su estudio de pregrado en la Universidad de Buenos Aires, y esto es un extraje literal de su currículum que está publicado en la página, así que es un resumen probablemente muy, digamos, discreto. Él hizo su Ph.D. en la Universidad de Massachusetts, ¿no es cierto?, y comenzó a trabajar, tengo entendido, en esa instancia, y como ustedes ven, partió trabajando con el Master Club, con el núcleo supracasmático, ¿no es cierto?, vinculado a los temas reproductivos, fisiología reproductiva, hizo su postdoc en un laboratorio en la Universidad de Massachusetts con William Schwartz, que es una autoridad en la materia, yo creo que fue un privilegio seguramente para Horacio estar en ese laboratorio, ha sido instructor en la Universidad de Harvard, y llegó a la Universidad de Washington en 2003, ¿no es cierto?, formó parte del staff del Departamento de Biología, y, bueno, Horacio tiene una extensísima, una extensísima labor de contribuciones en ámbitos súper diversos, enormemente diversos, y en todos ellos ha tenido, ha sido un aporte importante en la disciplina, tanto en la biología celular, en la neuroanatomía funcional del sistema circadiano, y en aspectos básicos de la cronobiología, de la psicología vigilia, ha hecho trabajos muy bellos, en trabajos vinculados a la biología evolutiva, en sueños, en trabajos de campo, tanto en especies animales, en primates, es un trabajo muy bonito, y también en humanos, estudiando poblaciones humanas, digamos, viviendo en condiciones premodernas, hay trabajos muy bellos en eso también, y ha hecho también contribuciones importantes en la cronología del sueño, y quería presentarles un resultado muy, muy bello de un artículo que ha sido considerado uno de los más influyentes en el área, por Altmetrics, que es un trabajo muy bello, en dos palabras nomás, en Seattle, donde vive Horacio, hubo un experimento natural, que fue que los colegios de los high schools, o un high school, no estoy seguro, decidió posponer más o menos en una hora el ingreso al colegio de los cabros, de los chicos, los adolescentes, el equivalente a nuestra educación media, y ustedes pueden ver acá en la curva, en la curva roja, el año 2016 y el 2017, ocurre un retardo en el horario de ingreso al colegio, y ustedes pueden ver cómo cambia la duración del sueño en los chicos a los cuales se les cambia el horario del sueño, esto lo midieron con actimetría, y ese cambio se asoció muy potentemente a una mejoría en el rendimiento de los cabros, ese fue un trabajo muy bello, hace un par de años de Horacio, me parece, lo menciono porque muestra un poco cómo la disciplina básica puede tener un impacto importantísimo en aspectos sociales, demográficos y políticos, también en última instancia, y ese es el tipo de impacto que uno quisiera como investigador alguna vez poder hacer, yo creo que Horacio hizo esta contribución que documenta el impacto importante que tiene una medida política correcta en la vida de las personas. Y por último, para no latearlos más, para dejar a... Yo quería mencionar que Horacio ha estado siempre presente, muy presente en la comunidad de cronodólogos de Latinoamérica, siempre contribuyendo muy activamente, muy generosamente en la comunidad, aquí lo tenemos, él estuvo en el congreso que organizamos en Chile con Luis Larrondo y John Ewer en el 2017 en Valparaíso, y lo menciono porque creo que Horacio es un ejemplo desde el punto de vista de cómo un investigador muy bien posicionado, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, no olvida sus raíces, ¿no es cierto?, y ha estado siempre muy presente en las actividades, ¿no es cierto?, de sus colegas latinoamericanos, que, como aparece en esta figura, nos reunimos cada dos años en el simposio latinoamericano de ritmos biológicos, que el año pasado se hizo en Uruguay, y el próximo año, estoy muy segura, ¿dónde va a ser?, creo que en Brasil, el próximo... En Argentina. En Argentina, perdón. Y estaremos ahí presentes también, ¿no es cierto?, y nuevamente le agradezco a Horacio la gentileza de haber venido y estar con nosotros. Así que bien, pues yo los dejo con Horacio en su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, es un lujo estar aquí en Chile, aunque sea virtualmente, en Santiago, y ver muchas caras conocidas, amigos, y bueno, gente que hace rato, con la que hace rato no interactúo. Yo me puedo quedar después de, con el retraso por el Zoom Bombing, así que por lo menos hasta las, a ver, serían doce y media, o una menos cuarta, me puedo quedar sin problema, así que para aquellos que se quieran quedar, tengo una charla preparada unos cuarenta y cinco, cincuenta minutos, y más preguntas, ¿sí? Así que bueno, voy a compartir mi pantalla, a ver si puedo. ¿Ven mi pantalla ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, y gracias, Adrián, por la presentación, y bueno, por todos los elogios, que no sé hasta qué punto me los merezco, pero bueno, les quería contar hoy, a ver si puedo poner, ahí estoy en pre-interview, creo, sí, bueno, un poco el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años, más en el sueño humano, gran parte de mi laboratorio se dedica a modelos animales de laboratorio, pero hace más o menos unos ocho años empezamos a estudiar comunidades indígenas en la Argentina, que tienen acceso limitado a los ciclos, a la luz eléctrica, y se han transformado en un modelo experimental sumamente útil, y también humanamente muy, muy gratificante. Les voy a comentar un poquito de lo que mencionó Adrián, del estudio que hicimos acá en Seattle con las escuelas, porque creo que está relacionado y si puedo, hacia el final de mi charla voy a conectar estos dos temas de ritmos en condiciones preindustriales y ritmos en comunidades más urbanizadas. Y hacia el final les voy a contar esta historia nueva de los ritmos en sincronía con las fases lunares. Supongo que todos conocen ya el esquema básico, o la mayoría de ustedes de cómo está constituido un sistema circadiano, y sabemos que hay un reloj, en principio hay un reloj maestro que coordina todos los ritmos, y como ese reloj no tiene un periodo de 24 horas exactamente, necesita estar entrenado por el ciclo de luz-oscuridad, y a su vez en mamíferos esto pasa a través de la retina, y a su vez hay vías de salida que coordinan esos ritmos como el ciclo de sueño-vigilia, que es obviamente el ritmo más prominente que uno puede describir en cualquier vertebrado. Una cosa que tendemos a olvidarnos es que los relojes biológicos y los ritmos han evolucionado desde que apareció la vida en la Tierra, en la presencia de la presión selectiva del ciclo de luz-oscuridad, y esto hace que se vuelvan, que los relojes circadianos se hayan vuelto extremadamente sensibles al input de la luz, y esto no es solo cierto para animales, sino también para humanos. Inicialmente se creía que los humanos no sincronizaban tan bien con el ciclo de luz-oscuridad, ahora sabemos que es, como en cualquier otro, como en la gran mayoría de los animales, el ciclo más importante, el side-gever más importante para sincronizar nuestros ritmos, y no solo eso, sino que el sistema circadiano humano es tan sensible que la luz artificial que tenemos dentro de nuestras viviendas es suficiente para sincronizar nuestros ritmos, y esto es trabajo fundamentalmente del laboratorio de Chuck Seisler en Harvard Medical School. Con esta noción de que luz artificial puede afectar nuestros ritmos, hace tiempo que a mí me interesó, me interesa mucho explorar cómo pueden haber cambiado los ritmos, y en particular el ciclo de sueño-vigilia, cuando los seres humanos se movilizaron a lo largo de la evolución y de la historia humana, de un ambiente que estaba predominantemente dominado por este tipo de luz, a un ambiente que está ahora predominantemente dominado por este tipo de luz. Y hay una frase muy conocida del inventor de la bombita de luz, de Thomas Edison, que dice, el sueño es una pérdida de tiempo, una herencia de nuestros días en las cavernas. Y por supuesto es que esta afirmación viene de alguien que ignoraba completamente cuál es la función del sueño. Nosotros sabemos ahora que privarnos de sueño tiene consecuencias fisiológicas dramáticas y en general resulta en enfermedad. No hay ningún sistema fisiológico que no entre en desarreglo cuando uno está privado de sueño. Pero Thomas Edison era conocido por sus intentos por disminuir el sueño diario y su invención fue probablemente el invento humano más exitoso en el sueño humano y les voy a mostrar algo de evidencia para eso. Para darles una idea de cuál ha sido el impacto de la luz eléctrica, acá en este gráfico lo que se muestra es cómo ha disminuido el costo de la electricidad en Estados Unidos en prácticamente los últimos 100 años o llega hasta el 2000, o sea, el siglo XX, y cómo ha aumentado el consumo de la electricidad en el mismo periodo. Como ven, hay un decrecimiento exponencial del costo y un incremento exponencial del uso. Por supuesto, gran parte de este uso no es para luz eléctrica, pero claramente en ambientes altamente urbanizados gran parte de la electricidad se está usando para iluminar los ambientes donde vivimos. Y las comunidades, gran parte de los datos que voy a mostrar hoy son de comunidades TOA-QUOM, que son comunidades autóctonas de Sudamérica, particularmente de la zona en la frontera entre Paraguay y Argentina, en la provincia de Formosa, para que se den una idea, estamos en esta región de Sudamérica. Estos son colaboradores, Mirta y Antonio me ayudan siempre con los estudios y ya hace años que los visito y tenemos una gran amistad con ellos y la verdad que les debo muchísimo en particular por la gran confianza con la que me han tratado siempre y la verdad es que los extraño mucho ahora que hace prácticamente dos años que no he vuelto ahí y con suerte este año vamos a poder volver. Pero básicamente lo que es muy interesante acerca de estas comunidades que están en esta zona de Argentina, que es una zona extremadamente remota, pobre, de muchísimo calor, en el verano hacen 55 grados centígrados al mediodía para que se den una idea, lo que tiene interesante las comunidades que están habitando esta región es que tienen distintos tipos de acceso a la luz eléctrica, tenemos comunidades que no tienen acceso a la luz eléctrica para nada y otras comunidades que tienen libre acceso las 24 horas, los 7 días de la semana y algunas en el medio que tienen acceso limitado a la electricidad. Y básicamente lo que empezamos haciendo los primeros estudios fue actimetría básica en donde usamos un actímetro en la muñeca que nos permite monitorear con alta resolución los ritmos de actividad locomotora y de ahí podemos discernir los horarios de sueño con muchísima precisión y también estos actímetros miden la exposición a la luz que es muy importante porque como les dije es un gran determinante de la temporización del sueño. Y en el primer estudio que publicamos hace varios años ya lo que demostramos fue que si uno monitorea por ejemplo la actividad por ejemplo una cosa me olvidé decir esto es lo que llamamos en cronobiología un actograma muchos de ustedes están familiarizados con esto básicamente lo que estamos mostrando acá son los patrones de actividad diarios en días sucesivos y los días sucesivos de 24 horas están apilados verticalmente por ejemplo en este individuo vemos que hubo actividad predominantemente en la tarde entre las 15 y las 18 en el día 1 en el día 2 similarmente en el día 3 también un poco menos en el día 4 y así sucesivamente y esto es como de alguna manera una huella digital de la actividad de esta persona y también se puede resumir en lo que llamamos una forma de onda que básicamente es el promedio en intervalos de 20 minutos o una hora que se extrae de promediar esa hora para todos los días sucesivos entonces este sería el promedio de actividad para la primera hora del día las 0 horas para la segunda para la tercera y como vemos a partir de las horas tempranas de la mañana la actividad empieza a aumentar y este es el perfil de actividad de esta persona y después si uno si uno toma varias personas de una comunidad lo que puede hacer es establecer el perfil de la comunidad haciendo el promedio de los patrones de actividad de esa comunidad y lo que vemos lo que vimos en el primer estudio es que si comparamos una comunidad que tiene acceso a la electricidad las 24 horas 7 días a la semana con una comunidad y comparamos la comunidad con una comunidad que no tiene acceso a la electricidad varias cosas resultan evidentes todas estas cosas que voy a mencionar son estadísticamente significativas pero incluso mirando los datos crudos se puede poner esto en evidencia lo primero que se ve es que la duración del sueño parece ser o la duración de la inactividad al menos parece ser más corta en la comunidad que tiene electricidad que en la comunidad que no tiene electricidad y esto les puedo adelantar ahora que en realidad no es solo por una cuestión de variabilidad entre individuos en la comunidad con electricidad sino que también cada individuo está durmiendo menos lo segundo que se ve es que la variabilidad obviamente es menor en la comunidad que no tiene electricidad que en la comunidad que sí tiene electricidad y en parte esa falta de variabilidad en esta comunidad sin electricidad está relacionada con el hecho de que esta comunidad que muestro aquí en azul está totalmente sincronizada todos los individuos están sincronizados con el ciclo de luz natural porque no tienen otro ciclo de luz es decir que sus ritmos circadianos y sus ritmos de sueño vigilia están en perfecta sincronía con la puesta del sol y la salida del sol ¿sí? lo otro que se ve que es muy importante es que hay un pico de actividad en lo que sería el final de la tarde que se ve también en la comunidad con electricidad pero es mucho más prominente y marcado en la comunidad sin electricidad y esto en parte una de las interpretaciones es que cuando uno vive en un ambiente en donde no tiene fuentes de luz artificial cuando uno sabe que se está acercando la noche uno tiene un pico de actividad que de alguna manera es para prepararse para la noche porque uno sabe que siendo un primate que depende muchísimo de nuestra visión no hay posibilidad de estar activo en la oscuridad por lo tanto uno espontáneamente prepara de alguna manera la situación nocturna por otro lado hay una razón biológica para este pico que es que paradójicamente el pico de actividad circadiana no es al mediodía o cerca del mediodía cuando uno esperaría sino que es un rato antes de que uno se va a dormir esto es paradójico pero es muy importante porque es lo que nos permite estar despiertos hasta las 10 de la noche o la hora que nos vamos a la cama entonces cuando en estos individuos que están todos sincronizados unos con los otros ese pico biológico está ocurriendo está ocurriendo todos al mismo tiempo mientras que los individuos que están expuestos a la luz artificial este pico es más difuso no sé qué palabra usan ustedes en Chile para pico perdón si estoy ofendiendo a alguien pero es lo que usamos en Argentina por supuesto cuando uno ve estos datos es bastante intuitivo en el sentido de que uno sabe que en la comunidad que tiene electricidad cada uno de estos individuos puede elegir cuándo termina su duración de luz y cuándo empieza la duración de luz por lo tanto la gran variabilidad entre individuos así como intraindividuos cuando traducimos esto a horarios de sueño y esto es similar a lo que mostró Adrián para los chicos de escuela de la actimetría se puede extraer realmente el timing del sueño cuando los individuos están durmiendo realmente y esto está muy bien correlacionado con estudios polisognográficos no en estas comunidades pero en donde se han testeado los actímetros y lo que se ve básicamente es que la comunidad que tiene electricidad se está yendo a la cama más tarde se está durmiendo más tarde y como el horario de despertar es el mismo terminan durmiendo menos diariamente y esta duración este acortamiento en la duración del sueño diario es de aproximadamente una hora que es muy significativo si uno lo tiene en cuenta como una reducción absolutamente todos los días para quitar una hora de sueño una de las cosas que no les dije cuando presenté este esquema es que si bien este es el esquema que representa el control circadiano de la temporización del sueño la regulación temporal del sueño también sabemos que la luz tiene la habilidad de afectar al sueño directamente independientemente de cómo pone en hora el reloj es decir si uno prende la luz a la una de la mañana una luz muy muy brillante uno va a entrar en un estado de alerta y va a inhibir su sueño independientemente de lo que la luz le está diciendo al reloj y ese es un efecto agudo de la luz en los sistemas de regulación del sueño que no tiene nada que ver con el efecto de la luz en el reloj per se por lo tanto cuando uno ve este tipo de retraso de sueño y de acortamiento del sueño como consecuencia de la luz artificial no podemos saber si esto es por un efecto directo en el reloj o si es por este efecto digamos que no tiene que ver con el reloj que es directamente afectando los sistemas regulatorios del sueño la única forma de saber eso es estudiar el ritmo de melatonina que en humanos es el marcador más confiable de la fase del reloj circadiano es decir si uno quiere saber cuál es la hora interna en un ser humano el ritmo más confiable para determinar eso es cuál es el ritmo de melatonina el once de melatonina como ustedes saben muchos de ustedes saben la melatonina se libera durante la noche y si uno mira cuando se empieza a liberar la melatonina en condiciones de luz tenue uno puede saber exactamente cuál es la fase del reloj interno y lo que hicimos fue en estas comunidades determinar eso midiendo la melatonina en saliva en muestras de saliva y lo que se hace es muestrar saliva empezando en la tarde temprano y terminando una hora después de la hora a la que típicamente cada individuo se va a dormir hicimos esto tanto en el invierno como en la primavera y lo que vimos es que en las dos comunidades durante la primavera donde los días son más largos y hay mucha exposición a la luz natural en ambas comunidades una cosa que me olvidé de recordarles es que la comunidad que tiene electricidad vive en un ambiente urbano pero no altamente urbanizado es un pueblo de unos 10.000 habitantes y ellos viven en las afueras de ese pueblo durante la primavera no hay una diferencia en el onset en el timing del onset de melatonina sin embargo si uno compara el timing del onset en el invierno lo que ve es que la comunidad que tiene electricidad tiene el onset de melatonina retrasado y esto indica que durante el invierno donde los días son más cortos la luz artificial está teniendo un efecto directo en el timing en la fase del reloj y esto es muy importante porque está demostrando que realmente lo que importa de la exposición de la electricidad es la exposición a la luz por supuesto la electricidad viene con muchas otras cosas con más actividad social con televisión con pantallas etcétera pero este resultado demuestra claramente que gran parte de esta contribución gran parte del retraso del onset del sueño y del sueño más corto tiene que ver con la influencia de la luz en el reloj biológico este estudio fue hecho entre Leandro y Leandro es un postdoc de Argentina originalmente pero ahora está haciendo un postdoc aquí en mi laboratorio y Santiago está en el laboratorio de estaba en el laboratorio de ahora tiene su propio grupo en el laboratorio de Diego Lombeck y esto fue un trabajo hecho en colaboración con el laboratorio de Diego que muchos de ustedes conocen todos los ensayos de laboratorio se hacen en Buenos Aires porque es muy complicado sacar muestras de Argentina para resumir lo que hemos dicho hasta el momento de esta parte de la charla es que el acceso a la luz eléctrica está asociado con un retraso del comienzo del sueño con un sueño diario reducido es decir una duración más corta del sueño con un sueño más variable es decir una variabilidad en el timing del sueño que es más alta tanto dentro de cada individuo como entre individuos y finalmente con una fase retrasada del reloj circadiano que esto está directamente relacionado con los datos de melatonina algunas limitaciones y preguntas que nos quedan con respecto a estos estudios que creo que son muy importantes una cosa muy importante es tener muchísimo cuidado cuando uno trata interpretar datos que vienen de comunidades preindustriales uno tiende a pensar que ese es el ambiente natural para el sueño humano pero en realidad uno se tiene que cuestionar cuál es realmente el ambiente natural del sueño humano porque si uno se crió en Santiago en Buenos Aires el ambiente natural para nuestro sueño es ese ambiente y es muy probable que las demandas del tipo y la cantidad de sueño que uno tiene en un lugar como Santiago o Buenos Aires sean muy diferentes a las demandas que tienen los tobacuón que viven en Formosa lo cual es muy importante tener en cuenta porque no necesariamente mirar comunidades en estadios preindustriales nos va a decir cómo tenemos que dormir nosotros ahora en este sentido digamos los estudios en estas comunidades tienen sus limitaciones una cosa muy importante que todavía desconocemos es que en estas diferencias en patrones de sueño que vemos no tenemos idea de hasta qué punto representan plasticidad fenotípica o si realmente representan de alguna manera limitaciones genéticas es decir si de alguna manera hay genética de comunidades humanas que permite explicar patrones específicos de sueño y esto es muy importante porque en distintos estudios que se han hecho en distintas comunidades en estadios preindustriales en condiciones preindustriales sin electricidad se han visto patrones de sueño muy muy diversos y es muy probable que mientras los humanos fueron migrando por el por todo el planeta mientras homo sapiens fue migrando por todo el planeta se hayan producido cuellos de botella evolutivos que predeterminan hasta qué punto podemos adaptar nuestro sueño a las condiciones ambientales locales y para que se den una idea de cuán importante puede ser esto esto muestra de alguna manera la migración de homo sapiens en rojo desde África en los últimos 200.000 años esto se ha seguido extendiendo inicialmente se creía que homo sapiens era más joven pero sabemos que al menos tiene 200.000 años en África hubo una primer migración que llegó a Australia durante probablemente las glaciaciones y una segunda migración que colonizó eventualmente Asia y toda América pero esta colonización de América solo ocurrió hace unos 15.000 años y lo que es extremadamente llamativo es que cuando en los miles de años en que esta migración se produjo esto fue inmediatamente después de las últimas glaciaciones lo cual si uno piensa esto indica que esta especie que se había generado en lo que era África tropical de repente ahora se expuso un ambiente que tenía dos meses de noche completa y temperaturas que eran 20 grados más bajas de lo que son ahora en el Estrecho de Bay para que se den una idea y cuando uno piensa en eso es muy probable que estas condiciones extremas ambientales hayan inducido cuellos de botella genéticos cuellos de botella de botella evolutivos que hayan predeterminado qué tipo de sueño se pueden encontrar ahora en las Américas en comunidades que son nativas americanas indígenas americanas simplemente para dejar este pensamiento abierto no es que tengamos una respuesta con respecto a esto y de hecho es una pregunta muy difícil de responder pero no tenemos idea de hasta qué punto lo que estamos midiendo está predeterminado genéticamente si sabemos que por ejemplo los TOAQON son genéticamente altamente homogéneos y esto es una de las cosas que está a favor nuestro como modelo experimental porque sabemos que todas las comunidades que estamos estudiando tienen alta homogeneidad genética y alto nivel de homocigosis al menos en genes reloj que podrían determinar el timing del sueño esos datos no los mostré pero bueno tenemos esos datos también ahora un poco volviendo al tema que mencionó brevemente Adrián quería brevemente pasar por este tema porque de alguna manera es lo que conecta con la tercera parte de la charla que son los ritmos en sincronía con las fases de la luna este es un estudio que el título está inspirado por la película Sleepless in Seattle como Adrián dijo el distrito escolar de Seattle hace unos años decidió retrasar una hora esto fue después de unos cuatro o cinco años de de lobismo hecho por por un grupo de maestros por por mío mismo y y varios otros yo era como el experto en sueño pero había otros padres maestros que insistieron durante años para convencer al distrito escolar de Seattle que era una buena día de retrasar el horario de escuela y finalmente los logramos convencer y cuando decidieron hacer el el retraso decidimos de repente estudiar a los estudiantes antes y después como dijo Adrián este es trabajo que hizo Gideon Dancer un estudiante graduado en el laboratorio y también al que contribuyó mi hijo Luciano esta es mi única oportunidad de 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 mostrar a mis hijos pero hay una razón Luciano escribió todo el código para para el análisis de datos y esta es Amalia mi hija en 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 Patagonia en algún lugar que ustedes muchos de ustedes deben conocer y también fue contribuyó Miri Ben Amon que está ahora de vuelta en Israel ella contribuyó particularmente en la en la bioestadística que hicimos en este estudio básicamente para que se den una idea aproximadamente 10 a 15% de los adolescentes duermen las 9 horas diarias que se recomiendan que los pediatras recomiendan para esa edad esto es al menos basado en estadísticas en Estados Unidos pero es lo mismo en cualquier país con alto nivel de industrialización y particularmente en zonas altamente urbanizadas y ¿cuál creemos que es la razón de esta epidemia? esta epidemia de esta epidemia se viene hablando hace décadas y una de las razones que muchos expertos en sueño han determinado como la principal razón es los horarios de escuelas y con suerte les voy a mostrar algo de evidencia acerca de eso pero ¿por qué pasa esto? ¿por qué es que en principio los adolescentes tienen una tendencia a a tener un sueño más tardío y los horarios de escuela temprano interfieren con eso esto esquemáticamente es lo que el famoso modelo que postuló Borbelli inicialmente después Serge Dan y Borbelli lo perfeccionaron de alguna manera pero básicamente es lo que explica cómo se determina el timing del sueño diario en un ser humano típico y básicamente lo que sabemos es que el sueño tanto la duración como cuando comienza y cuando termina el sueño está determinado por dos procesos regulatorios uno es un proceso que es meramente homeostático que es lo que llamamos el proceso S que es un proceso que mide cuál es la la presión o la necesidad de sueño y eso se mide es una función directa de cuánto tiempo uno estuvo despierto antes de que decide ir a acostarse y básicamente lo que vemos es que por ejemplo si uno se levanta a las 7 de la mañana la presión del sueño la presión del sueño aumenta progresivamente y hasta que uno decida dormir no comienza a disminuir esa presión de sueño y cuando uno duerme uno empieza a pagar esa deuda de sueño y finalmente se paga por completo a las 7 de la mañana del siguiente día esa regulación homeostática del sueño es bastante intuitiva cuanto más despierto más tiempo uno está despierto más tendencia a dormir se va a tener más presión por dormir va a tener el otro componente regulatorio del sueño es el sistema circadiano el sistema circadiano es el reloj del que hemos estado hablando que básicamente le dice al cerebro cuál es el horario adecuado para dormir y cuál es el horario que no es adecuado para dormir y en principio esta tendencia circadiana o este reloj circadiano es independiente de cuánto tiempo uno estuvo despierto y es un reloj endógeno que determina el timing del sueño y lo que se ve es que el pico lo graficamos acá como una tendencia a estar despierto y lo que se ve es que esta tendencia a estar despierto más o menos tiene un pico hacia la mitad del día en realidad como les dije está un poco retrasado más cerca del final del día el pico de despertar circadiano pero empieza a disminuir en cuanto uno desiderse a la cama y llega a un valle que sería el momento en que uno está circadianamente menos despierto que pasa más o menos a las cuatro de la mañana en condiciones normales lo importante de estas dos componentes es que están interactuando dinámicamente y lo que determina cuando uno debería irse a dormir fisiológicamente es precisamente la diferencia entre este ascenso miostático de la presión del sueño y el descenso de alerta circadiano cuando estos dos componentes alcanzan una diferencia clave uno fisiológicamente está listo para irse a dormir por supuesto uno lo puede retrasar uno puede estimularse con luz con pantallas con lo que quiera con vida social y retrasar ese comienzo del sueño pero este sería el horario fisiológico normal para irse a dormir por lo tanto esa diferencia es fundamental para determinar cuando uno fisiológicamente está listo para irse a dormir ¿qué es lo que pasa en un adolescente? bueno lo primero que pasa en un adolescente todavía no se sabe bien cuáles son los mecanismos hay varias propuestas es que el reloj circadiano está retrasado es decir que el timing es un poco más tardío del que sería en un adulto o en un niño antes de la adolescencia y lo otro que pasa es que la pendiente con la cual se incrementa esta presión del sueño es menor es decir que los adolescentes tardan más en llegar a esa presión de sueño necesaria para sentir que tienen que ir a dormir de modo que si uno ahora con estas dos nuevas curvas busca cuál es la diferencia en que un adolescente debería estar fisiológicamente necesitando irse a dormir se da cuenta de que esta diferencia se alcanza mucho más tarde en la noche que en un adulto o en un niño sin embargo lo que estamos haciendo pidiéndoles a los adolescentes que entren a las 7 y media u 8 de la mañana a la escuela es truncando ese sueño a la hora que nos conviene a nosotros a los adultos truncar el sueño porque el horario de 7 y media de la mañana para la escuela está basado en una mentalidad adulta no en una mentalidad adolescente obviamente y para que ustedes se den una idea esto sería equivalente a pedirle a un adulto a que se levante todos los días a las 4 o 5 de la mañana y algunos de nosotros hacemos eso pero la mayoría de nosotros no se levanta esa hora y por supuesto esto se traduciría en una deprivación una privación crónica del sueño como dijo Adrián en estos resumen cuáles eran las condiciones cuando empezamos el estudio el distrito escolar de Seattle decidió retrasar el horario de las 7.50 a las 8.45 que es un retraso tan significativo pero cuando nos enteramos de este retraso empezamos a hacer un estudio y el tipo de estudio que hicimos fue un estudio antes después es decir donde estudiamos chicos que estaban en un año particular en las mismas en dos escuelas y después al año siguiente chicos que estaban en ese otro grupo de estudiantes que estaban en en los en el mismo año tomando las mismas clases y básicamente Adrián mostró estos resultados ya lo que vimos es que el horario en que los estudiantes se iban a dormir es decir en que baja la actividad de los estudiantes no cambió parece haber una tendencia que haya sido un poquito más tarde en el 2017 con el horario más tardío pero no pero no fue significativo y este fue un resultado muy muy importante porque los detractores de la idea de retrasar el horario escolar nos decían si retrasamos el horario escolar lo que van a hacer los adolescentes es porque van a saber que se pueden levantar más tarde se van a ir a dormir más tarde pero este no fue el caso y lo que por supuesto pasó es que se levantan más tarde es decir comienzan la actividad más tarde este serrucho que se ve aquí es básicamente los horarios en que los estudiantes pasan de una clase de un aula a la otra porque aquí los estudiantes toman cada clase en una aula diferente muy importante en el fin de semana el horario no difiere con lo cual esto indica que las dos poblaciones que estudiamos si bien son dos dos grupos dos muestras diferentes en su horario espontáneo de sueño en su horario biológico de sueño que es el horario en el que uno sigue durante el fin de semana no diferían con lo cual los resultados que tenemos durante la semana en principio no se pueden explicar por una diferencia biológica entre los dos grupos cuando traducimos esto a sueño los resultados son los mismos básicamente lo que se ve es que hay una diferencia no significativa en el comienzo del sueño pero como el final del sueño es más tarde después del cambio de horario de escuela lo que termina pasando es que los estudiantes recuperan unos 35 minutos de sueño diario y uno puede pensar bueno 35 minutos no es tanto para aquellos que no estudian sueño les propongo que se depriven por las siguientes dos o tres semanas de 35 minutos de sueño diario todos los días y que me cuenten después cómo se sienten después de unas dos o tres semanas y van a ver cuáles son los efectos cumulativos de la privación del sueño esta diferencia como dijimos en los fines de semana no existía esto resume los resultados de los estudiantes y de alguna manera algunas de las conclusiones que no las mostré Adrián las mencionó pero básicamente además de que aumentó la duración del sueño diario una cosa importante fue que cuando aplicamos test de somnolencia es decir cuando uno les pregunta a los estudiantes cómo se sentían básicamente los estudiantes con el nuevo horario se sentían más despiertos hay cuestionarios que uno puede utilizar para determinar esto una cosa muy importante es que aumentó la puntualidad y la asistencia a la mañana es decir en el primer periodo de clase pero esto solo aumentó en un estudiamos dos escuelas públicas una que dos escuelas estatales una que está en una zona de Seattle que es más de nivel socioeconómico más alto y la otra que está en una zona de la ciudad que es de nivel socioeconómico muy bajo todos los estudiantes tienen ayuda con las comidas y pertenecen a grupos familiares con ayuda económica en general lo que vimos es que la puntualidad y la asistencia mejoró solo en la escuela de menor nivel socioeconómico y se llevó a los niveles de la otra escuela con lo cual el efecto si bien benefició el cambio horario benefició a todos los estudiantes benefició aún más a los estudiantes de bajo nivel socioeconómico y creemos que esto tiene que ver con las condiciones que se dan en una familia de nivel socioeconómico más bajo donde por ejemplo los dos padres a veces trabajan dos trabajos no están a la mañana para ayudar a los hijos los chicos tienen que tomar transporte público para llegar a la escuela mientras que en las otras escuelas o manejan o los llevan los padres etcétera etcétera y finalmente lo que Adrián mencionó es que mejoró también el rendimiento académico y si bien los expertos de sueño ya hace por lo menos casi tres décadas vienen recomendando que retrasar el horario de las escuelas secundarias debería ser una medida muy buena para mejorar el sueño de los estudiantes y el rendimiento este fue el primer estudio en el que realmente esto se demostró de una manera cuantitativa y objetivamente en el mismo distrito antes y después del cambio una cosa que me olvidé de llamar la atención es cuando estaba presentando esta parte introductoria es que una de las cosas que nos interesaba mucho era ver si los síntomas de privación de sueño que son por ejemplo decremento en la actividad académica en el performance académico mejoraban y bueno uno de los factores que encontramos es que no solo la asistencia sino también el rendimiento académico y esto está subrayado porque una de las cosas que le invito a la gente que está en la audiencia que no sabe mucho de sueño es que vayan a una página web y pongan cuáles son los síntomas de privación de sueño y a la vez en otra página web pongan cuáles son los síntomas del déficit de atención o el HDHT que está altamente ahora que ha aumentado muchísimo su diagnosis en adolescentes y van a ver que prácticamente los síntomas son idénticos y muchos expertos de sueño están diciendo que en realidad lo que está pasando con muchos de estos adolescentes es que no tienen un déficit nuevo de alguna manera con una sintomatología nueva sino que simplemente están deprivados están privados de sueño para darles una idea de la diferencia en lo que es el timing del sueño entre una comunidad rural que no tiene acceso a la electricidad y una comunidad en un lugar altamente urbanizado y el ejemplo que voy a usar en este caso son estudiantes de la universidad que hemos estado estudiando en los últimos años aquí en la Universidad de Washington esto muestra el mismo tipo de datos en coordenadas polares y lo que vemos acá es cuál es el timing de la exposición a la luz primero lo que vemos en este círculo son 24 horas esta es una muestra de Tobacom de una comunidad que no tiene electricidad y lo que vemos es el fotoperiodo natural es decir la hora de luz natural y la hora de oscuridad natural y lo que se ve aquí es cuál fue la primera hora de exposición en esta muestra de individuos a una intensidad de luz de 5 lux que es una intensidad muy tenue permite leer pero no es suficiente para estimular al sistema circadiano cuál fue la primera hora a la que los individuos de esta muestra se exposicionan a 50 lux que ya es una intensidad que estimula al sistema circadiano y cuál fue la primera hora a la que se expusieron en promedio a 500 lux que ya es una intensidad importante es típicamente la intensidad a la que nos exponemos en un ambiente iluminado artificialmente y después hacia el final del día mostramos cuál fue la última hora de exposición a 500 la última hora de exposición a 50 y la última de exposición a 5 lux y esto lo que muestra es el timing del sueño cuando se despertaron y cuando se fueron a dormir y lo que se ve es una sincronía muy muy alta en el timing del sueño entre los individuos así como en el timing de exposición a la luz si uno compara esto al timing de exposición a la luz y del sueño de nuestros estudiantes de grado en el invierno esto como ven acá el fotoperíodos es mucho más corto en Seattle durante el invierno hay pocas horas de luz natural sin embargo la exposición en particular la exposición a la luz artificial hace que primero que haya mucha variabilidad en el horario en el primer horario al que se exponen a las diferentes intensidades de luz pero lo que es todavía mucho más importante es cuánto más tarde se están exponiendo a la luz a luz que es fisiológicamente importante para el sistema circodiano después de que el sol se puso y esto puede ser por ejemplo en el caso de 50 lux que yo les dije que era un nivel de luz que es suficientemente alto para estimular el sistema circadiano puede ser hasta 8 horas 8 horas después de que se puso el sol es decir que el acceso a la luz artificial en este grupo está permitiendo retrasar la exposición de la luz 8 horas después de lo que sería naturalmente si uno no tuviese acceso a la electricidad y coincidentemente por supuesto el comienzo del sueño está sincronizado con esa exposición a la luz y la consecuencia es que estos individuos están durmiendo prácticamente 3 horas menos que los individuos que viven en comunidades que no tienen electricidad esto es trabajo que es también de Gideon estudiante graduado en el laboratorio que ahora está en NIH y en colaboración con Sachin Panda de alguna manera lo que lo que quiero resaltar con esto es que cuando uno quita de una comunidad el acceso a la electricidad del acceso fácil a fuentes de luz eléctrica lo que pasa es que se desaparece la noción de cronotipo el cronotipo es lo que en la jerga circadiana se define como cuál es la preferencia de timing de sueño es decir qué tipo de horario de sueño uno elige tener para uno mismo y como sabemos en nuestra sociedad tenemos gente que se va a dormir a las 2 de la mañana y gente que se va a dormir a las 10 de la noche y hay un rango de cronotipos hay gente que es muy búho y gente que es muy alondra que se va a dormir muy temprano y que se levanta temprano y los búhos típicamente se van a dormir tarde y se levantan tarde como podemos ver aquí esto esto es muy claro en la comunidad de estudiantes y que hay una gran variabilidad en el timing del sueño de la exposición a la luz pero esa variabilidad desaparece cuando uno remueve la luz eléctrica por lo cual hay una pregunta que es fundamental el cronotipo es realmente un artefacto de la exposición a la luz en otras palabras es una consecuencia de nuestra habilidad de administrar nuestro propio ciclo de luz oscuridad o realmente pudo haber alguna fuerza selectiva que seleccionó para cronotipos tardíos versus cronotipos tempranos y si uno piensa acerca si piensa cuáles pueden ser las fuentes de luz nocturna en el ambiente natural cuando uno no tiene acceso a fuentes de luz artificial la única fuente de luz natural suficientemente intensa para estimular actividad humana es la luz de la luna y hablando en cada uno de nuestros viajes que visitamos a las comunidades de Argentina hablando con los tobacom siempre surgen historias de las cosas que hacen en las noches de luna al punto de que un día dijimos bueno obviamente en las noches de luna de luz de luna están pasando cosas que deberían interferir en principio con el sueño ¿por qué no lo medimos y vemos si lo podemos cuantificar? y ya había habido sugerencias de que la luz de luna y las fases lunares podían modular el sueño pero es un tema de muchísima controversia y hasta el momento no se ha podido mostrar fehacientemente que el sueño realmente está coordinado con las fases lunares entonces lo que decidimos fue hacer estudios longitudinales es decir en donde al mismo individuo lo podíamos seguir por varias fases lunares y empezamos a estudiar grupos de individuos en las distintas comunidades que teníamos durante un ciclo lunar completo o dos ciclos lunares completos y este trabajo que también es el líder del trabajo es Leandro pero también colaboró Gideon así como Caitlin una ex técnica de laboratorio y Nacho que está en la Universidad de Quilmes en el laboratorio de Diego también y básicamente lo que hicimos es compilar datos de prácticamente 90 individuos que hemos registrado a través de varios ciclos lunares y lo primero que hizo Leandro fue simplemente graficar los datos de duración del sueño y del 11 es decir del horario de comienzo del sueño a lo largo de las fases lunares y lo primero que vimos es que había una componente sinusoidal muy clara hay un segundo una segunda componente aquí que se ve de la cual voy a hablar más tarde pero en principio hay un sinusoide muy marcado tanto en cuanto dura el sueño diario a lo largo de las fases de la luna como al horario en que se van a dormir en promedio todos los individuos de estas comunidades y por supuesto cuando se van a dormir más tarde la duración del sueño es más corta esto lo desglosamos una cosa importante antes es que si uno mira cuál es el timing de esto nuestra intuición nos decía que durante las noches de luna llena íbamos a ver el sueño de menor duración sin embargo no fue lo que vimos cuando graficamos los datos lo que Leandro primero se dio cuenta es que la mínima duración los días de mínima duración del sueño ocurrían entre 3 y 5 días antes de la luna llena y los días de máxima duración del sueño ocurrían entre 3 a 5 días antes de la luna nueva y viceversa para el el horario del sueño del comienzo del sueño si esto lo desglosamos en las 3 comunidades que estudiamos en este caso tenemos 3 comunidades la comunidad en verde es la comunidad que tiene acceso a la luz eléctrica las 24 horas los 7 días la comunidad marroncita o anaranjada es la que tiene acceso restringido a la electricidad es decir tienen luz en la casa pero tienen una lamparita por casa y no hay no hay luces en las calles es decir es muy limitado el acceso a la luz que tienen y la comunidad en azul es la comunidad que tiene que no tiene acceso a la electricidad para nada y lo que vemos es lo que ya habíamos visto que las comunidades que no tienen electricidad o que tienen acceso limitado a la electricidad duermen más que las comunidades que tienen electricidad es decir en todo momento se ve más duración del sueño diario sin embargo lo que se ve es que esa modulación por las fases lunares está presente en las tres comunidades lo cual nos llamó mucho la atención y voy a volver a este tema en un minuto y lo mismo sucede con los horarios de comienzo de sueño por supuesto la comunidad con electricidad se está yendo todos los días a dormir más tarde que las otras comunidades pero también se ve esta modulación si bien el efecto es menor en la comunidad que tiene electricidad del horario de comienzo de sueño por las fases lunares por supuesto cuando uno ve datos de una muestra de individuos la pregunta es bueno hasta qué punto esta modulación que uno ve en la muestra tiene que ver con el comportamiento individual de cada persona que mostramos y Leandro se tomó el trabajo de mirar esto en todos los individuos que mostramos y lo que se ve es realmente sumamente llamativo es que realmente la gran mayoría de los individuos que mostramos tienen un ciclo marcadamente sinusoidal en relación a las fases de luna es decir esto no es un artefacto de análisis de que hay algunos individuos que durante los días de luna llena o previos a la luna llena están comportándose de una manera y otros individuos que están haciendo una cosa diferente en los días de luna nueva es decir la modulación está a nivel individual esto es muy claro y también se ve esto en la distribución de fases que predominantemente muestran que la duración del sueño es menor justo antes de la luna llena y el onset del sueño es más tardío justo antes de la luna llena esto es otra manera de mostrar las fases de todos los individuos que estudiamos por un tiempo no nos terminaba de cerrar el tema de que no veíamos el pico durante las lonas las noches de luna llena porque intuitivamente nosotros decíamos bueno si lo que importa es la luz lunar las noches de luna más brillante van a ser las que van a determinar sueño más corto porque es que vemos ese timing que está como desfasado de la luna llena y ahí es cuando Leandro empezó a mirar cómo es que la luna se relaciona con el día solar y una cosa que de alguna manera es intuitiva pero que no lo habíamos analizado sistemáticamente es que la salida y puesta de la luna tiene una relación muy estereotípica con el día solar de tal manera que la noche de luna llena es prácticamente la última noche del ciclo en que uno va a ver la luz la luna salir en la noche temprana de ahí en más todas las noches la luz de luna comienza mucho más tarde de que empezó la noche es decir que si uno ya se durmió en estas fases de la luna no va a ver la luna que salga a las 2 o 3 de la mañana no lo va a despertar aunque uno viva en un ambiente en el que está totalmente expuesto a los ciclos naturales sin embargo las noches de luna que están antes de la luna llena son todas noches de luna que tienen mucha disponibilidad de luz lunar pero que esa disponibilidad está presente al comienzo de la noche y hasta la mitad incluso casi al final de la noche entonces lo que Leandro se preguntó es bueno por ahí lo que está pasando es que en estas noches en que la luz de luna está disponible al principio de la noche es cuando el sueño se inhibe más porque es el equivalente a poder extender el día con luz artificial mientras que de alguna manera la luna que aparece mucho más tarde en la noche no va a tener un efecto porque los individuos ya están dormidos y van a seguir durmiendo esto es esquemáticamente como lo lo dividió al análisis que voy a mostrar ahora Leandro en básicamente tres fases una que son las noches que tienen luz de luna al principio de la noche las noches que tienen al final de la noche y las noches que no tienen luna para nada luz de luna y esto se ve con un luminómetro que registramos en las comunidades que no tienen luz eléctrica como realmente se ve que a partir de la luna llena ya uno no ve luz de luna en la primera mitad de la noche cuando uno reanaliza los datos de esta manera se ve muy claramente como tanto la modulación del sueño como el onset del sueño la duración y también el sueño total es decir no solo cuánto dura el evento del sueño sino cuánto realmente uno duerme dentro de ese evento se ve una modulación muy muy clara y una cosa muy interesante que surge de este análisis es que si uno mira por ejemplo el sueño total o cuándo está ocurriendo el onset del sueño es que en las noches que tienen mucha luna las primeras mitad de la noche mucha luz de luna el timing del sueño es muy parecido entre las comunidades que tienen electricidad y las que no es decir que en las noches en que las comunidades que no tienen electricidad tienen luz de luna al principio de la noche se comportan muy similarmente en cuanto a su sueño a lo que hacemos nosotros en sociedades altamente urbanizadas con la luz eléctrica que es extender el final del día nadie en las comunidades urbanizadas utiliza la luz artificial para levantarse a las 3 de la mañana y empezar el día antes no hay nadie que nos prevenga a nosotros hacer eso sin embargo todos naturalmente extendemos el final del día en lugar de avanzar el inicio del día con la luz artificial y lo que nosotros postulamos es que en realidad este uso asimétrico de la luz artificial probablemente viene del efecto ancestral que tiene la luz lunar al principio de la noche cuando uno está durmiendo bajo condiciones de luz natural y esto está esquematizado por la gran diferencia en las noches en donde no hay luna durante la primera mitad de la noche y las noches en que sí hay luna durante la primera mitad de la noche en donde la comunidad que no tiene electricidad se acerca muchísimo a la comunidad que sí tiene electricidad tanto en el sueño total como en el timing del once del sueño una cosa que nos llamó muchísimo la atención esto que se parece muchísimo a un análisis que hizo Christian Kachohen en un laboratorio de sueño en donde retrospectivamente miró muchos registros polisomnográficos de sueño en un laboratorio de sueño lo que se dio cuenta es que por ejemplo tanto el tipo de sueño por ejemplo el sueño no REM aumenta en las noches en donde el sueño es más largo pero también el timing de sueño se parece muchísimo a lo que nosotros describimos en condiciones naturales el problema de este análisis es que esto no fue un análisis longitudinal es decir cada grupo cada uno de estos grupos solo se estudiaba por un par de días en el laboratorio de sueño y hubo otro análisis retrospectivo que demostró que este efecto se iba y este estudio fue muy controversial porque otros autores dijeron en realidad si yo analizo los datos de otra manera el efecto desaparece y básicamente todavía la cosa estaba todavía en discusión acerca de si había un ciclo una modulación del sueño por las fases lunares o no dado que Christian encontró esto en un laboratorio de sueño que está ubicado en una zona muy urbana de Europa decidimos mirar a los registros de nuestros estudiantes en Seattle si bien estos registros solo incluyen dos semanas a la vez están tomados todo el año y a lo largo de muchos ciclos fases lunares con lo cual tenemos datos como snapshots de cómo es el sueño en 15 días y lo podemos graficar de acuerdo a las fases lunares y lo que nos llamó muchísimo la atención es que la fase del sueño en los estudiantes que están en una zona totalmente urbanizada donde la contaminación lumínica supera el nivel de luz lunar durante la luna llena tienen exactamente el mismo timing de sueño que los Tobacom que viven en condiciones de cero acceso a luz eléctrica es decir que tienen una duración del sueño que disminuye justo antes de la luna llena y un onset del sueño que es más tardío justo antes de la luna llena por supuesto los datos estos son mucho más ruidosos porque no son datos longitudinales muy interesante que hace muy poco se publicaron varios estudios mostrando que en pacientes bipolares en donde se ve grandes alteraciones del sueño y no solo eso sino que las alteraciones del sueño están directamente correlacionadas con los onset de depresión o de manía cuando el sueño se acorta típicamente los pacientes bipolares entran en episodios maníacos cuando el sueño se alarga entran en episodios depresivos y este es un paciente de David Avery que es un psiquiatra aquí en Seattle que estudió muchísimos pacientes bipolares este es un individuo un hombre en Seattle y lo que se ve es una modulación del sueño acá las barras negras muestran sueño lo que se ve es que cada 15 días en este caso hay un acortamiento dramático de la duración del sueño o un alargamiento dependiendo de la fase en que uno mire y estos alargamientos y acortamientos cada vez que el individuo encuentra una luna llena o nueva el sueño se acorta muchísimo y en la mayoría de estos pacientes este es otro paciente de Tom Wehr otro psiquiatra trabajando en la zona de Washington D.C. que encontró también un ciclo en el sueño el sueño acá se muestra en blanco que tiene una componente lunar pero de un mes no de 15 días y en este caso los episodios de manía y depresión correlacionaban perfectamente con el ciclo de sueño vigilia que a su vez estaba perfectamente correlacionado con el ciclo lunar y por supuesto esto hace pensar en el término lunático que existen prácticamente todos los idiomas en los que hasta ahora yo me fijé que básicamente describe episodios de enfermedad mental relacionados con las fases lunares y esto realmente evidencia si bien son casos individuales es evidencia muy fuerte de que en realidad las fases lunares al afectar el sueño podrían estar afectando directamente la enfermedad mental o la propensidad a los síntomas de enfermedad mental este ritmo de 15 días nos llevó a hacer un análisis un poco más profundo de los datos de Tobacom y lo que Leandro hizo acá es analizar los mismos datos con dos componentes sinusoidales y lo que se ve es que el nivel de correlación es mucho más alto cuando uno utiliza dos componentes es decir que el fitting es mejor con dos componentes que con una componente y creemos que esto puede tener que ver con que en realidad lo que uno puede estar lo que nuestros sistemas regulatorios de sueño están censando de la luna no es solo la luz lunar sino también la atracción gravitacional de la luna que tiene un ciclo además del ciclo marial que son 12,4 horas tiene un ciclo de 15 días que es cuando se alinean el sol la luna y la tierra en el mismo eje y esto pasa tanto en la luna llena como en la luna nueva creo que ya me ya no sé cuánto tiempo llevo en mi presentación Adrián decime puedo parar acá porque creo que ya es un rato que estoy hablando no sé cuánto nuestros seminarios hasta la una tenemos tranquilamente ah bueno entonces presento dos cositas más con mucho gusto esto no está está relacionado por supuesto pero a ver vamos bueno así que para resumir esta parte qué pasa con la luz lunar está asociada con sueño retrasado y más corto pero sólo cuando está disponible en la primera mitad de la noche esto es muy importante no está asociada en principio con el horario de despertar y esto ahora en comunidades más urbanas estamos encontrando que por ahí les comento que hemos continuado los estudios en Seattle ahora longitudinalmente y tenemos dos ciclos lunares completos registrados en individuos y hay individuos que muestran incluyéndome a mí que me sorprendió ver mis propios datos que muestran una diferencia entre el horario viviendo en Seattle en una ciudad altamente urbanizada de hasta una hora y media entre la luz las noches previas a la luna llena y previas a la luna nueva es realmente increíble ver los datos longitudinales de Seattle no los tengo acá para mostrar eso todavía no está publicado lo estamos todavía analizando y aparentemente también hay una modulación del horario de despertar al menos aquí en Seattle el horario está presento como dije en poblaciones urbanizadas el efecto digo y tiene en principio un efecto similar al de la luz eléctrica es decir que de alguna manera lo que estamos haciendo con la luz eléctrica es nuevamente extender la duración del día como dije antes que es lo que en principio nos permitiría hacer la luz lunar en condiciones más de luz natural y una cosa importante que surge del efecto de 15 días en lugar del efecto de 29,5 o 30 días que sería el efecto semilunar en lugar del efecto del mes lunar es que si bien el efecto evolutivo terminal para la sincronización es la luz lunar es decir lo que pudo haber sido adaptativo para nuestros ancestros humanos es aprovechar esas horas de luz lunar al principio de la noche es probable que el efecto proximal lo que haya sido seleccionado como el factor que determina la duración del sueño y el once del sueño sea la percepción de la gravitación que ejerce la luna sobre la tierra por supuesto no tenemos ninguna evidencia fisiológica de que el humano pueda percibir estos niveles de atracción gravitacional pero hay muchos animales que lo pueden hacer y bueno no tenemos no hay ninguna razón para descartarlo ahora si pensamos un poquito más cuál puede haber sido el valor adaptativo de aprovechar esas horas de luz y hay una cuestión anecdótica si se quiere cuando voy a trabajar con los tobas y estoy viviendo en zonas que no tienen luz artificial es increíble el anhelo que uno tiene por esa luz artificial durante las primeras horas de la noche en cuanto se pone el sol uno sabe que tiene una hora y media de luz civil como le dicen o de luz astronómica y de ahí en más uno se tiene que ir a dormir como mucho un par de horas después de que se puso el sol y esto mucho lo han experimentado gente que va por ejemplo a hacer camping con lo cual cuando hay luna uno está desesperado por usar esas pocas horas de luz de luna que extienden el día y uno se queda charlando se queda haciendo cosas durante la noche es decir que hay de alguna manera una tendencia muy natural a aprovechar esa luz de luna pero bueno ¿cuál puede haber sido el valor adaptativo ancestral de la luz de luna durante las primeras horas de la noche? una cosa es muy clara con los tobacú en particular con los más viejos con los hombres ancianos es que cuando había luna eran noches fundamentales para aprovechar para la caza y la pesca sobre todo cuando solo dependían de la caza y la pesca que fue hasta aproximadamente tres generaciones hacia atrás todavía ejercen caza y pesca pero no es la única fuente de subsistencia la otra la otra anécdota que surge muchas veces en particular cuando uno habla con los hombres es que las noches de luna eran noches para encuentros sexuales de alta actividad sexual y hay un montón de anécdotas y no solo anécdotas sino también muchísima mitología toba que habla de la luna como una figura sexual la luna es masculina en el idioma toba y es el hombre con el que primero las mujeres tienen relaciones sexuales y es la noche de la menarca en la que tienen esas relaciones sexuales no solo eso la mitología dice que el ciclo de menstruación se va a mantener en la misma fase por el resto de la vida de esa mujer dependiendo de cuando fue la primera relación sexual con la luna así que hay toda una mitología de actividad sexual relacionada con las noches de luna y una de las hipótesis que tenemos ahora es que volviendo al tema de que el efecto de la luz artificial está de alguna manera emulando lo que ancestralmente hacía la luz lunar por ahí lo que estamos viendo en adolescentes que es muy prominente que es cuando uno los expone en condiciones altamente urbanizadas al acceso libre a controlar el ciclo de luz oscuridad tienen un un retraso espontáneo que puede tener que ver con un un retraso espontáneo que venía en las noches de luna y que podría tener que ver con el aislamiento reproductivo de la del grupo etario más activamente reproductivo que es algo que han propuesto otros pero bueno no hay todavía evidencia pero es una hipótesis que es testeable ahora estamos volviendo queremos volver al campo y muestrar nuevamente en distintas fases y mezclar componentes etarias y ver realmente si los adolescentes son más sensibles en las noches en las cuales hay luz de luna al principio de la noche y eso en principio sería una de las predicciones de esta hipótesis por supuesto esto por el momento es totalmente especulativo lo último les quería contar es un proyecto que hemos empezado hace un año y medio con Leandro y otra gente en el laboratorio que es el problema del sueño en la gente sin techo en Seattle tenemos aproximadamente 7000 personas que viven en condiciones de homelessness como se dice en inglés no sé cómo se dice en Chile en Argentina creo que les decimos gente sin techo y hasta ahora es increíble que como expertos del sueño no se nos haya ocurrido estudiar el sueño en estas comunidades porque el sueño como ya les mostré en todos nuestros datos es una una huella digital de la vida de una persona súper representativa ¿sí? con lo cual para una persona que está durmiendo a la intemperie una persona que se tiene que proteger no sólo de los elementos sino también de los peligros que existen en una ciudad como Seattle cuando uno está merodeando por la noche el sueño tiene que reflejar claramente todas las vicisitudes a las que se está exponiendo cada persona que está durmiendo en la calle o donde duerma hay un rango de tipos de vivienda en los cuales la gente sin techo puede estar viviendo y este es un ejemplo de un actograma que es realmente es increíblemente representativo lo que uno ve este es un un individuo un hombre que 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 está viviendo en la calle o entre la calle y y refugios que hay en la ciudad de Seattle de la misma edad que este estudiante que registremos en la universidad en el estudiante se ve si bien es un ciclo de sueño vigilia bastante irregular que es típico de un estudiante universitario por ejemplo se ve claramente un retraso en los fines de semana de la actividad que después vuelve el lunes y durante cinco días a un horario más temprano es decir hay un efecto de jet lag social muy fuerte pero miren la irregularidad de esta persona que tiene la misma edad que está viviendo en condiciones mucho más adversas por supuesto y hasta ahora en todos mis años que he registrado actividad en humano jamás vi un registro de este tipo donde por ejemplo se ven tres días de actividad continua así cero de sueño lo cual es altamente llamativo por lo menos en dos periodos distintos el sueño prácticamente ocurre en cualquier periodo y cuando hablamos con estos individuos es muy claro que duermen donde pueden y cuando pueden por supuesto en muchos casos esto se confunde con enfermedad mental con enfermedades adictivas a distinto tipo de sustancias que son que por supuesto contribuyen a la poliotología del sueño pero por otro lado creemos que el déficit de sueño la privación y el sueño irregular contribuyen tremendamente a empeorar los factores de enfermedad mental y adictivos y acá les muestro algunos ejemplos de datos que ya han dado algunos datos interesantes significativos por ejemplo encontramos una diferencia entre estaciones entre las personas sin techo que no encontramos en los estudiantes por supuesto los estudiantes un control no muy bueno pero pero aún así vemos por ejemplo que durante el invierno el sueño empeora porque hay más periodos de despertar durante el sueño esto también está hecho en colaboración con Ray un estudiante grabado en laboratorio que ahora es postdoc y Ray lo que ha estado haciendo es haciendo entrevistas a esta gente y tenemos un blog en la página de laboratorio en donde ponemos las entrevistas anónimas por supuesto y con el consentimiento del entrevistado en donde les preguntamos contanos un poco acerca de tu sueño diario en las condiciones en que dormís y es increíble cuando uno empieza a hablar del sueño con ellos porque te das cuenta de que es un problema central es como lo más fundamental uno piensa en la comida en el abrigo en esto en el otro y ellos están todo el tiempo pensando en un lugar seguro seco y relativamente cálido para dormir y esto es una lucha constante día a día una fuente de estrés constante este es un proyecto que está empezando pero bueno creo que es un proyecto sumamente importante en cuanto a que también mostrar el sueño de estos individuos todas esas entrevistas tienen al lado el actograma el patrón del sueño vigile del individuo es una forma muy eficiente de humanizar a la gente que uno ve a las calles porque uno tiene que caminar tirar una moneda si uno se acuerda y sigue su curso cuando uno escucha los problemas que tienen de sueño y ve los registros y explica a la gente en qué consisten esos registros realmente la perspectiva cambia tremendamente así que bueno con eso termino los agradecimientos estos son colaboradores a los que he mencionado creo que a todos excepto para Eduardo y Claudia y nuestras fuentes de subsidios así que gracias y bueno ahora puedo responder preguntas muchas gracias doctor de la iglesia qué interesante presentación nos ha dado hay una pregunta José Galés tiene la mano levantada así que por favor levanten la mano para hacer la pregunta hola buenas tardes ya doctor de la iglesia felicitaciones por su por su conferencia me gustó mucho de hecho estoy súper de acuerdo con el retraso de entrada de los niños porque soy papá de tres niños así que una locura en la mañana y dentro de eso también y pasando a otro tema del sueño a mí me interesa el sueño y la obesidad más que una pregunta es cuál es su opinión acerca del sueño y en niños que están siendo que ya tienen obesidad en los niños y adolescentes que ya están en la etapa de obesidad sí bueno hay muchísimos estudios epidemiológicos en donde claramente hay una asociación entre la privación del sueño crónica y el incremento de peso la obesidad incluso casos de diabetes tipo 2 en adolescentes específicamente no sólo en adultos pero específicamente en adolescentes incluso hay algunos estudios de intolerancia a la glucosa también que correlacionan la deprivación la privación del sueño con con la obesidad y con problemas metabólicos el el tema se complica porque tanto en los adolescentes como en adultos que tienen privación alta de sueño hay una componente doble una es la privación del sueño per se y la otra es la desincronización interna es decir cuando uno se va a dormir muy tarde y se levanta temprano además de estar privándose de sueño hay un problema de sincronía interna de los ritmos es decir que el comportamiento de sueño no está alineado con muchos ritmos fisiológicos y ambas cosas son detrimentales para el metabolismo y recién ahora se está tratando en experimentos de laboratorio tratar de disociar de hasta qué punto los problemas metabólicos emergen de la privación del sueño versus si emergen de esta desincronía interna que se produce que está siempre asociada con la privación del sueño pero está muy claro que en principio la privación del sueño crónica tiene asociada problemas metabólicos de incremento de peso y obesidad específicamente muchas gracias pues había otra pregunta de Gerardo Gabriel Miricio hola qué tal buenos días bueno felicitaciones por la presentación en primer lugar yo tengo dos preguntas la primera tiene que ver con una de las primeras diapositivas que mostró en la presentación en el cual se mencionaban dos fenómenos que daban cuenta de la hora de acostarse y la primera tiene que ver con un mecanismo de presión del sueño y la segunda tiene que ver con los ciclos circadianos yo lo que quería saber era si existe algún correlato fisiológico de estos mecanismos de presión de sueño que sean independientes de los relojes circadianos bueno me quedo con esa pregunta para no para darle bueno del sistema circadiano los correlatos fisiológicos son predominantemente hormonales la melatonina es el mejor para humanos pero también en condiciones de laboratorio se pueden usar muchas otras cosas como por ejemplo la propensidad a quedarse dormido de la presión homeostática el principal factor que se usa como medida de presión homeostática del sueño es la acumulación de adenosina que es un un subproducto de metabolismo neuronal que se libera al espacio interneuronal y es un neurotransmisor que estimula el sueño y de hecho la cafeína es un antagonista del receptor de adenosina y así es como la cafeína es tan eficiente en mantenerlos despiertos porque está de alguna manera inhibiendo la señal de acumulación de presión de sueño por supuesto la adenosina no es la única la única molécula importante en la medida homeostática de la presión del sueño y de hecho el homeostato si se quiere del sueño es una gran incógnita en el estudio del sueño mucho más que el reloj cercadiano y de hecho hay muchos laboratorios tratando de encontrar cuáles son los centros fundamentales que están computando las horas de despertar para aumentar la presión de sueño pero todavía ha sido bastante difícil de alguna manera encontrar el mecanismo si es que hay uno muchas gracias la doctora Cecilia Hidalgo tiene una pregunta muchas gracias doctor de la iglesia una excelente charla un tema muy interesante mi pregunta es si se conoce estos efectos que tiene la luna sobre los ciclos de sueño se mantienen a medida que las personas envejecen es una muy buena pregunta y no tenemos no tenemos muchos datos de gente mayor en particular en las comunidades toba el promedio de edad no es tan tan bajo es de unos 60 años que dadas las condiciones es bastante bueno pero en general la gente mayor no es muy abierta a contribuir en los estudios son más tímidos no les gusta están menos acostumbrados a interactuar con gente blanca con gente de Buenos Aires y en general es mucho más difícil reclutar gente mayor así que ese fue un gran limitante pero ahora que estamos haciendo estudios aquí en Seattle estamos empezando a incorporar gente de más edad y en principio no hemos visto al menos gente que ya está en los 50 como yo se ve todavía que existe el efecto pero no tenemos estudios en ancianos pero sí es un punto muy interesante muchas gracias el doctor Benjamín Suárez tiene una consulta muchas gracias por una presentación fascinante doctor de la iglesia la falta de gravedad afecta los ritmos circadianos fundamentalmente eso se ha documentado con los astronautas papers asociados al trabajo de la NASA y nosotros tenemos todos un sensor de gravedad que son los canales semicirculares que se conectan con el sistema visual para decir dónde estamos entonces mi pregunta tiene que ver con la última observación especulativa fascinante que usted plantea que detrás de la luz de la luna están los efectos los potentes efectos gravitatorios que se observan en las mareas y ahí quería preguntarle si alguien está trabajando con personas que tengan afecciones del oído medio hayan sufrido cirugías de manera que su sensor de equilibrio y eso sabemos que hay personas que tienen otras afecciones del oído medio que afectan su equilibrio a veces muy severamente ¿qué pasa con eso? ¿no será que detrás de esto tenemos un sensor de gravedad que está por debajo generando una homestasis distinta? sería fascinante gracias si no es una pregunta muy buena y de hecho hemos estado pensando en eso y hay es muy interesante porque en ratones se ha demostrado y hamster creo también que el sistema vestibular inerva al núcleo suprachiasmático es decir que hay una conexión directa entre lo que está pasando en el oído a nivel de equilibrio y el reloj circadiano pero todavía nadie ha establecido una conexión en cuanto a entrenamiento de los ritmos y sí nunca hemos hecho estudios en gente por ejemplo con síndrome de Meñez o gente que tiene problemas en el sistema vestibular específicamente pero sería muy interesante ver si en esas personas estos ritmos desaparecen o por ejemplo antes y después de la cirugía por supuesto es difícil porque bueno esto requiere que alguien no es tan invasivo básicamente lo único que requiere es que alguien use uno de estos relojes por uno o dos ciclos lunares y con eso ya es suficiente para detectar los ritmos a nivel individual pero sí sería muy interesante y de hecho bueno lo que estamos tratando de hacer ahora es ver si al menos durante las distintas fases de luna hay alguna indicación de que la fase circadiana midiendo melatonina está cambiando y eso creo que ahora lo vamos a hacer en enero Muchas gracias Laura tiene una pregunta hola Horacio ¿cómo estás? ¿qué tal? bien muy bien buena la charla ¿tienes una consulta? este retraso del sueño que uno ve en los adolescentes ¿es particular del adolescente? mi pregunta es porque digamos en estas épocas no solo el estudiante secundario entra muy temprano a la escuela o sea los chicos de nivel inicial como la escuela primaria incluso el jardín de infantes los chicos siete y media o antes también están yendo para las escuelas ¿en esa etapa también podría de alguna manera afectarlos? no sé en cuanto a es una pregunta interesante porque en todos los estudios nos enfocamos en los adolescentes la gente que está en el secundario sí en los estudiantes secundarios y en Seattle lo que pasó fue que para que los estudiantes pudieran entrar a las 8.45 los secundarios los primarios tuvieron que entrar a las 8 o un poquito antes de las 8 tuvieron que hacer un enroque de horarios y tenía una pediatra que quería estudiar a los chicos más chicos pero no tenía relojes no tenía suficientes relojes no lo pudimos hacer en principio al menos anecdóticamente los chicos más chicos se levantan temprano espontáneamente y de hecho antes en Seattle los chicos chicos entraban a las 9 y los padres estaban desesperados porque no sabían qué hacer entre las 6 y media 7 de la mañana y las 9 con los chicos porque estaban levantados listos para actividad y tenían que esperar como dos horas para llevarlos a la escuela después está la pregunta interesante del otro lado del espectro ¿cuándo termina la adolescencia? porque uno dice adolescentes y bueno ¿qué es adolescente? obviamente después de los 17 años que uno deja la escuela secundaria el horario tardío continúa y de hecho lo que propuso Till Ronenberg es que una medida del final de la adolescencia es cuando el sueño vuelve a ser temprano porque no hay una medida endocrinológica del final de la adolescencia así que el sueño en sí podría ser una medida de eso pero bueno si bien no tenemos los datos mi predicción sería que para los chicos más chicos no debería ser tan traumático empezar a una hora razonable como las 8 de la mañana y para los adultos jóvenes es probable que sea lo mismo que para un adolescente o una persona de 15 o 16 años está bien gracias Horacio Adriano Campos tiene una pregunta hola Horacio gracias gracias a nosotros oye primero yo no quería hacer spoiler de tu presentación porque yo pensé que iba a hablar más de no 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 pero me vino bien así si no hubiese sido más largo sin querer es que fascinante todo lo que tú presentas sobre la luna millones de preguntas que se podrían hacer quizá probablemente el efecto de la habitación no necesariamente el efecto gravitacional sea un side-gamer o algo pero esto podría ser perfectamente un enmascaramiento un masking más que un encargelamiento eso podría si no lo sabemos es una pregunta muy importante o sea hasta qué punto ya sea el efecto gravitacional o la luz de la luna per se está directamente interactuando con centros de regulación de sueño independientemente del sistema circadiano o con el reloj circadiano propiamente y no lo sabemos ¿no? Sí 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 eso es un comentario un algo que me llamaba la atención volviéndolo a ser lo de los estudiantes de colegio me llamó la atención que cuando tú comparabas el perfil temporal de actividad de los chicos del 2016 con el 2017 sí se hacía la diferencia entre día de estudio digamos con fin de semana ¿no se veía el jet lag social aumentado en términos de lo que plantea o por lo menos el perfil de actividad sí en realidad el jet lag social disminuyó significativamente sí con el cambio horario lo cual es muy importante porque el jet lag social es un es un predictor de enfermedad también así como lo es la previsión del sueño lo que sí no cambió es el timing del sueño en el fin de semana y eso fue fue de alguna manera una sorpresa porque nosotros pensamos bueno si ahora están durmiendo más durante la semana van a necesitar recuperar menos durante el fin de semana pero la realidad es que todavía están severamente privados de sueño y este es un mensaje que no que me olvidé de mandarlo es decir estaban durmiendo seis horas y media y ahora están durmiendo siete horas y cinco minutos en promedio pero todavía están dos horas por debajo de lo que se recomienda para ese grupo etario con lo cual primero bueno podría pasar que un horario todavía más tardío sea necesario de hecho tenemos otro artículo publicado en un distrito escolar en Sao Paulo donde hay turno tarde mañana y los chicos de turno tarde duermen nueve horas por día todos los días y tienen cero jet lag social lo cual es sumamente llamativo pero también por supuesto lo que hay que trabajar mucho con los adolescentes es en el tema de qué están haciendo en las últimas horas de la noche es decir por más que el horario de escuela empiece tarde si están altamente estimulados por pantallas por luz por actividades sociales que las actividades sociales ahora son la gran mayoría online de cualquier manera o sea que aunque uno los tenga solos en el cuarto siguen sociabilizando eso no ayuda digamos y eso también lleva a la privación del sueño también retrasa el reloj biológico es decir que no es que el cambio de horario de escuela va a ser una solución mágica que va a curar la privación de sueño en los adolescentes y creo que la falta de diferencia en el sueño del fin de semana que es un dato muy importante que notaste una pregunta muy buena tiene que ver con eso con que todavía están recuperando sueños y están durmiendo lo que pueden están saturados de deuda entonces claro exacto ok gracias Horacio extraordinario muy bien gracias a ustedes fue un gusto bueno tuve una reunión ahora a las 8 bueno a la 1 ya creo así que no ningún problema así que bueno muchas gracias saludos a todos y cualquier otra pregunta que tengan mándenme un email Adrián tiene mi email no tengo ningún problema lo puedes poner en el chat si querés por supuesto por supuesto ahí está si cualquier cosa me contactan y bueno muchísimas gracias por la invitación y espero que las cosas sigan progresen bien en Chile nos veremos en el LASC virtual muy bien ojalá que sea ojalá que en persona muchas gracias gracias a todos chao muchas gracias doctor de la iglesia y muchas gracias a todos los participantes de este seminario que fue extraordinario muy interesante así que lo espero lo esperamos en el próximo seminario de fisiología así que que estén muy bien todos perfecto chao chao